¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ya sé que pasó un buen rato desde que nos vimos la última vez. Si no me siguen por Instagram o si me siguen por Instagram, pues por ahí ustedes vieron por historias que pues me fui de vacaciones. Y la verdad me quise tomar como esos días para no subir ni meterme mucho a redes. Realmente es que le subía una que otra historia de lo que estaba haciendo. Y porque fui a Six Flags y había vacas embrujadas y cosas así. Pero realmente es que no hice mucho. O sea, no me metí mucho en ninguna red. Por lo mismo necesitaba como un descanso mental. Me sentía como sobresaturada desde mi choque, como que así me he sentido. Entonces bueno, decidí tomarme esos días que fue pues como una semana aprox. Pero ya estamos por aquí un poquito mejor. Sí cansados por las vacaciones, pero ya no tanto de la mente. Así que bueno, el día de hoy les traigo un caso que me han etiquetado desde hace ya un tiempo. Realmente este caso es muy extenso. Ya tiene pues bastante tiempo en el internet. Y siento que a lo mejor no muchas personas han hablado de él. Así que yo les voy a contar aquí lo más importante sobre este caso. Pero bueno, antes de empezar, como siempre recuerden suscribirse. O si no, choc. Ah, hoy está cerrado choc. Ok. Si no, choc. Va a estar castigado en sus casas. Así como este arro de luz que está castigado porque no funciona. Así, básicamente. Así que yo les recomiendo suscribirse. Y bueno, mis redes sociales aquí están. Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Ok. En todos lados los espero por allá. Y pues, ¿qué les parece? Si comenzamos ya con este video para que vean más o menos de qué se trata este caso. Vamos adelante. Ok, fantasmitas. Este es el caso de un chico llamado Cutrapali. Bueno, realmente ese no es su nombre. Pero lo vamos a usar aquí porque es un nombre público Cutrapali. Ok. Cutrapali realmente es que es un DJ que de repente pues hace videos en TikTok. Ahora, empezó a hacer como un caso que... Bueno, más bien, empezó a hacer TikToks de lo que le estaba ocurriendo en su casa. ¿Pero por qué? Porque justo él vive a un lado de una casa que está aparentemente abandonada. Lo que él comenta es que ya tiene muchos años abandonada. De hecho, tiene hasta un coche en la parte de afuera que se ve... Pues ya saben. O sea, yo creo que todos hemos visto alguna casa o un coche que esté así. O sea, de que ya saben, de que 30 centímetros de polvo de tantos años que tiene ahí, asoleado, ya todo viejo, las llantas desinfladas. O sea, así es como se ve el coche que está ahí. Y bueno, ya saben, se ve... Pues aquí les voy a estar poniendo una imagen más o menos de lo que es la casa. Se ve por la casa ya, pues, sola. O sea, luego luego se nota, ¿no? Hasta por fuera. No necesitas entrar. Darte cuenta cuando una casa está deshabitada, que ya tiene mucho tiempo así, pues el pasto crece muchísimo. Se empieza a llenar como de plantas de hierba por todos lados. Así es como se ve esta casa. Muy bien. Entonces, realmente él... Es que su contenido no se trataba de esto. O sea, él hace sus videos como ya saben de comedia o de DJs o de música o cosas así. Hasta que empezó como, oigan, esto está pasando raro. Y pues de ahí se fue. Como les digo, sus videos no son exclusivamente de eso. No es una cuenta que se dedique a eso. Les digo, realmente él es DJ y pues yo me imagino que él a lo que se quiere dedicar de ahí no es hacer DJ. Entonces, en eso se basa su cuenta. O sea, se basaba. Él empezó a subir sus videos paranormales desde finales del 2020. O sea, estamos hablando que nosotros estamos casi a mediados del 2022. Entonces ya tiene un muy buen rato que esto le ha estado ocurriendo. Ahora, a mí lo que más me llama la atención es que, bueno, vive en esta casa abandonada, ¿no? Que nos enseña desde su cuarto cómo se ve más o menos y pues sí se ve súper abandonada. Aquí como que lo que empieza a llamar la atención es que, por ejemplo, de su casa se alcanza a ver como... Yo quiero suponer que es la ventana de un baño porque he visto varios baños que tienen esta misma estructura de ventanas. Durante el día la luz está apagada, pero durante la noche y no todas las noches, dice que sí muchas noches, más no todas las noches, está prendida la luz. De repente como que en diferentes intensidades, de repente se ve como si algo se acercara, pero no totalmente como para verle bien la silueta a lo que es. Simplemente como si alguien pasara y ya ven que de repente se ve un poco como más oscuro de dónde va pasando la persona y ya. Así es como se ve esto. Su gata también reacciona y voltea mucho a lo que es hacia allá, hacia donde es la ventana de la otra casa. Y bueno, yo al principio pensé, pues no sé, alguna persona que no tuviera casa, pues se metió ahí aprovechando que la ve sola y pues es la persona que hace ruidos. Porque en varios videos se escuchan ruidos que vienen desde ese lado. Y les digo, esta persona pues hace los ruidos, prende las luces y demás. Lo curioso es que no solo pasan cosas ahí al lado de su casa, sino que también en su casa pasan cosas. Uno de los videos como, ya saben, de que se escuchan los ruidos ahí adentro de su casa. Se mueven puertas, ventanas. Les digo, su gata se pone así también como que... Los que tenemos gatos o perros sabemos cómo se ponen cuando están como que cazando algo. O viendo algo y que se quedan así como embobados en un solo punto de que ahí están viendo algo. Así también se pone. Tiene una pared en lo que es su escalera, que está como llena de cruces. Ahí los cruces se mueven. También tiene como un candelebro, candelabro. Y eso también se alcanza a mover. Se le caen las cruces de ahí. Se le mueven un montón de puertas. Se escuchan un montón de ruidos. Incluso los últimos videos que les estoy hablando, que estos videos últimos los ha subido enero, febrero. Todavía se ve como esa cosa medio se asoma. O sea, es como una sombra muy, muy alta. Desde los primeros videos ha dicho que lo que alcanza a ver es una sombra muy alta. Se ve como que se asoma de su cuarto. Entonces, como que la actividad en su casa va subiendo un poco de nivel. Ahora, obviamente, pues la gente es muy curiosa. Entonces, todas las personas que han llegado a ver sus videos le preguntan de que, oye, pues vete a meter a la casa para ver qué es lo que hay. Él dice, no me voy a meter porque pues eso es meterme en propiedad privada. Y pues si me cachan, pues voy a la cárcel. Lo cual es correcto. En México eso es lo que ocurre. Pero lo que sí hace es abrir el coche que les digo que está allá afuera. No lo abrió a la fuerza ya que sí tenía una puerta abierta. Pues con esa entra, abrí el demás coche. Y pues todo el coche está también, les digo, de la misma forma en que se ve por fuera. Está por dentro, está todo deshecho, todo lleno de polvo. Este, ya está húmedo. Así ya saben como de que llueve y se hacen como hongo. Así es como se ve. Ok. Entonces, lo que están ahí, a ver, vamos a ver, no sé qué, no sé qué. Abren lo que es como, ya saben, el compartimento que está dentro del coche, que aquí le dicen guantera, creo. La abren y ahí aparece como una cruz que se ve que está hecha a manos. Es decir, nada más como dos ramitas y ahí amarrado en forma de cruz. Y hay un VHS, que un VHS es un cassette donde nosotros veíamos las películas antes. Muy, muy antiguo. Y él, bueno, según él no alcanza a ver lo que dice la etiqueta. Pero se ve claramente que la etiqueta dice exorcismo. Entonces se lo lleva a su casa. Pero, pues, como ya no se encuentran VHS, pues, para poner ahí el cassette, lo vuelve a dejar en el coche. Además de que abren la cajuela y también tiene un montón de cosas raras que a lo mejor harían un poco de señal de que es como brujería, ¿no? Aún así, no tiene mucha pista de lo que hay, pues, por dentro de la casa. Sí hay varios videos donde pega el celular a las ventanas y, pues, la casa se ve sola. O sea, como si una familia se hubiera ido y de repente, pues, tú dejas ahí, así como de que ahí, no, esto no lo necesito. Alguna silla, alguna mesa rota. Eso es todo lo que se ve. Pero se ve que la casa está, pues, totalmente vacía, abandonada y demás. A raíz de que en su casa va creciendo y creciendo y aumentando lo que es la actividad paranormal, pues, pone cámaras. Instala cámaras de seguridad. Y estas cámaras son de las que al tú moverse, como que tú le puedes activar, ¿no? De que sigan lo que es el movimiento, ¿no? Nada más se quede como estático en un lado. Entonces, pues, en cuanto la cámara detecta el movimiento, se va a mover para enfocar bien, bien lo que es el movimiento. Entonces, se puede ver ahí, pues, que se caen los cojines de su sillón. Se ven varias cosas. Entonces, por ejemplo, está su gatilla ahí viendo de repente y se cae algo del árbol de Navidad. Así como en su escalera tiene colgadas cruces, en su ventana también tiene como, ya saben, uno que es como collar, pero sí tiene una crucecita. Y ese se mueve de repente. O sea, sí, sí tiene como bastante actividad. Él comenta que vive solo. Pero, bueno, hubo un video al principio, muy al principio de sus videos, porque yo me fui hasta el primerito que subió, donde dice, aquí están todos dormidos. O sea, como si viviera, pues, sus hermanos, papás y demás. Y luego más adelante dice que sí vive solo. Que sí, efectivamente en sus videos no se ve que alguien viva ahí. Pero a mi parecer no vive solo, solo completamente. Les digo, no, no se ve nadie, nadie más en su casa. Pero a mi parecer, no sé, siento que él no vive como totalmente solo ni con un rumio. O sea, parece que sí tiene algo de familia ahí en su casa. Hace muchos lives. Pues sí, cuando está escuchando algo, hace lives o hace streams o cosas así. Y pues se ha captado cosas en vivo también. Que los perros ladran mucho también. En cierto punto de la madrugada, no crean que toda la noche como que ladran y ladran. O sea, no, de repente en cierto punto y si escuchan ruidos, los perros también empiezan como a ladrar. Entonces, pues bueno, no es como coincidencia de que los perros ladren y se escuchen los ruidos. O sea, más bien al revés. Si escuchan ruidos, todos los perros empiezan a poner un poco histéricos. Ahora, leyendo, pues sí, lo que son los comentarios en sus videos. Pues la gente le dice que pues ya no se acerque a la casa. Que ya no haga como mucho, como que no le haga mucho jalón a lo que hay dentro de la casa. Porque es por eso que está aumentando la actividad en lo que es su casa. Aunque pues realmente no pasa nada ahí, sino eso en la casa de al lado. Que puede ser que sí, pero en experiencias propias les puedo decir que aunque lo ignoremos, aunque le hagamos caso, eso como que seguía avanzando, no tenía nada que ver con nosotros. La intensidad no la controlamos dependiendo si le ponemos atención o no. Sino eso más bien es como tú, tú cómo lo quieras manejar, ¿verdad? Y pues la gente le dice ya no le hagas caso porque eso se está materializando y ahora está en tu casa. Por este video que les digo que se ve que algo se asoma súper alto y después se hace para atrás. Y también que su gatita pues de repente sí voltea así como que a todos lados. Así que, fantasmitas, como les dije, pues este caso tiene un año y medio aproximadamente o más. Pero quiero que ustedes me digan qué opinan. ¿Creados? ¿No creado? ¿Es internet? ¿Es TikTok? ¿Ya sabemos? Él no sube tanto de eso, ni tampoco tiene a lo mejor como la... ¿Cómo les puedo decir? Una exposición tan enorme que tienen otros casos, aunque sí, sus videos que son de paranormal, pues sí jalan un poco más de gente que sus videos normales. A pesar de que pues tiene varios videos virales que no tienen nada que ver. Así que, pues, ¿ustedes qué opinan? Aparte de que, por ejemplo, en su descripción de su perfil no tiene nada de que, ah, sí, yo lo paranormal, nada. Simplemente pone yo soy DJ y ya. Eso es todo. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Quiero que me digan en los comentarios. No sé, a lo mejor al principio sí fue cierto. Después ya le fue metido un poquito más, que suele suceder. Sí, es cierto, no es cierto. No sé. Me gustaría que me digan en los comentarios ustedes qué opinan. Les mando muchos besos. Nos vemos ahora sí al siguiente. Ahora sí ya regresé a mis vacaciones. Todo muy bien. Y los quiero muchísimo. Les mando muchos besos. Bye. Chau. 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 Chau.